Cuando sea puede pasar Es físico y emocional De mi mente no sale De mi mente no sale Es impredecible pero siempre natural No hay libreto que hablar Nada es artificial Solo fibras Solo fibras Como un lenguaje que solo se entiende entre los dos Y se traduce cuando hacemos el amor Todo por fibras Solo fibras Nadie puede conectar conmigo De la manera en como tú lo haces Pues desde cero, cero tema, cero problema, cero Halloween no hay disfraces No hacen falta amor, de ella te mueve, tú sabes cómo es, moña pa' los dos, uno hot Una baila bien, yeah Es como si tú vivieras en mi mente y sientas lo que piense Si imagino que te toco, tú te tocas, tranquilo, loco, loco, happy con mi loca Cualquiera vez que tú eres Cualquiera vez que tú eres pura belleza Siempre hay baile pa' esa canción Pero conmigo, pero conmigo es que tú te suelta Porque tenemos la conexión Cualquiera vez que tú eres pura belleza Cualquiera vez que tú eres pura belleza Siempre baile pa' esa canción Y me enloquece Ella posee una vibra Tiene perita a la cama Le gusta esa cima de las ganas Yeah Cualquiera como entera Embarada de no entera No le importa el sitio Le gusta en donde sea Me gusta con la música fuerte Pam, 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 pam Cuando ella se me sienta Le pongo boca abajo Le doy Pam, 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 pam Pa' que ella lo sienta Cualquiera vez que tú eres pura belleza Siempre hay baile pa' esa canción Pero conmigo es que tú te sueltas Porque tenemos la conexión Si te toco Tú te tocas Tranquila pa' los ojos A pico mi loca Es el lenguaje que solo se entiende entre los dos Y se traduce cuando hacemos el amor Todo por vibras Oh, oh, oh Solo vibras Oh, oh, oh Como un lenguaje que solo se entiende entre los dos Y se traduce cuando hacemos el amor Todo por vibras Oh, oh, oh Solo vibras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Panamito 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 And with this beat you know it's a problem ¡Gracias!